La Paz Fueron confusas las cosas en sus valores y yo Fui el juez y al momento también el acusado Doblando las situaciones de donde se escaparon con la agilidad del viento ¿Qué fui y qué hice? El círculo está de nuevo en mi puerta Son pilotes vibran en mi alma que desfallece ¿Cómo pudo ganarme el tiempo si yo lo hice? ¿Dónde estuvo el error si mi amor era gigante y fiel? ¿Por qué? No lo logré si otros con menos amor mataron al pavo real Y yo siendo camino me perdí si siendo mar, laguna, lluvia Me muero de sed Fui incapaz de dominar mis propios infiernos y calcine mis esperanzas Aún viviendo en placeres Y solo una garganta de silencio En el bullicio del mundo Un soplo La tarde declina No sé si es gris o está vestida por los rayos de un herpúsculo Solo sé que es una tarde sin el poder de detener la noche Que acaparará Un tiempo más No sé si es gris o está vestida por los rayos de un herpúsculo